Y volvemos a este tema polémico, porque cuando vienen a los Estados Unidos no quieren que se les haga preguntas sobre la realidad de Cuba, y generalmente se defienden diciendo, como tú decías, que no se debe mezclar arte y política. Sí, pero cuando están dentro de la isla no tienen reparos en firmar cartas, participar en eventos ideológicos, o incluso cantar directamente a los dictadores o hasta besarles la mano o dejárselas besar. Rolando Nápoles tiene las imágenes del último fandango en La Habana. Rolando, cuéntanos. Se trata de las polémicas actuaciones de Omar Aportuondo y Chucho Valdés en la recién clausurada cumbre de La Habana del ALBA. Bueno, ya sobre estas actuaciones hay algunos analistas que dicen que ellos fueron seleccionados con toda intención por el régimen. Ese es, ese es el tema. Es la imagen que ha desatado una nueva polémica sobre los reconocidos artistas cubanos Omar Aportuondo y el pianista Chucho Valdés. Ocurrió durante la gala de clausura de la cumbre del ALBA, en La Habana. Allí, Portuondo y Valdés se mostraron obsequiosos con los gobernantes del bloque izquierdista más radical de América Latina. Para unos, la presencia de ambas figuras en un encuentro político de este tipo es parte de la vida cotidiana de muchos artistas en la isla. Y no creen que obstaculice futuros proyectos de actuar en Estados Unidos. Para mí lo que hizo Mara, o sea, es normal, Mara representa a Cuba. En ese caso lo que hizo fue representar a Cuba una vez más. O sea, no pienso que va a haber ningún tipo de problema. Me parece que todo se va a mantener igual y que ese intercambio, por lo menos hasta ahora, va a continuar. Sin embargo, para otros forma parte de una intención del régimen castrista de provocar grandes fricciones, sobre todo dentro del exilio cubano de Miami. Hay un plan del régimen cubano para tratar de levantar tensiones en el exilio cubano, básicamente en Miami, con respecto, levantar contradicciones respecto a los contactos, al intercambio cultural. Las actuaciones de Omara Portuondo y Chucho Valdés se producen en la cumbre del ALBA más definidamente anti-norteamericana desde que llegara al poder el presidente Barack Obama. Se acabó el periodo en que querían diferenciar, al menos tácticamente, los líderes del ALBA entre el sistema americano y el presidente Obama. Ya es un discurso absolutamente anti-Obama también. Ambos artistas fueron galardonados en el más reciente premio Grammy Latino en Las Vegas. Portuondo se convirtió en la primera artista cubana residente en la isla que subió al escenario de este premio. Sus nombres aparecen en aquella carta de apoyo al régimen durante la llamada Primavera Negra del año 2003, firmada por artistas cubanos. Sí lo tengo que haber firmado, pero ¿cuál de ellas? Porque fueron varias cartas las que han salido. Y según informes de prensa, Omara Portuondo se estaría presentando el próximo 2 de marzo, o sea, del año que viene, aquí en Miami Beach, en una actuación auspiciada por una organización no lucrativa que está dedicada a promover artistas de todo el mundo.